La historia de Incas, africanos y europeos entremezclan sus culturas en una verdadera celebración. El Carnaval de Negros y Blancos, una de las 90 fiestas populares en todo el mundo que gozan del privilegio de haber sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Carnaval de Negros y Blancos El Carnaval de Negros y Blancos El Carnaval de Negros y Blancos y Blancos y Blancos El Carnaval de Negros y Blancos y Blancos A buscar el carnaval vinieron tumaqueñitos A buscar el carnaval vinieron tumaqueñitos Y no se hicieron pintar porque ya venían negritos Y no se hicieron pintar porque ya venían negritos Jugando al carnavalito me encontré una serpentina Jugando al carnavalito me encontré una serpentina De lo contento que estaba se lo tiré a mi vecina De lo contento que estaba se lo tiré a mi vecina Así, así, una pincelga en el carnaval Así, así, tomando guaro para bailar Así, así, una pincelga en el carnaval Así, así, tomando guaro para chumar Es el señor que está a la frente Tiene pescueso de garza Ese señor que está a la frente Tiene pescueso de garza Por eso no deja ver cuando pasa la comparsa Por eso no deja ver cuando pasa la comparsa Y ahora me voy a comprar mi antipas y mi sombrero Y ahora me voy a comprar mi antipas y mi sombrero Porque voy a disfrutar 4, 5 y 6 de enero Porque voy a disfrutar 4, 5 y 6 de enero Así, así, una pincelga en el carnaval Así, así, tomando guaro para bailar Así, así, una pincelga en el carnaval Así, así, tomando guaro para chumar Los carnavales del Vasco ¡Qué herra, qué herra! ¡Qué herra, qué herra!